...de octubre 22, 10.112 cartuchos para escopetas, 12, 16 y 53, además de 111.700 balines 5.5. El presidente de la aduana nacional, quien es un general del ejército en retiro, afirme que existe preocupación por este hallazgo. Hay una 22.500 de cartuchos, 22, ¿a cuántas personas puede dar de baja con eso? Es la preocupación. Una población media se puede hacer desaparecer, es la preocupación. Y lo que no sabemos bajo esta fachada, ¿qué cargamentos más estarán viniendo? Todas estas municiones fueron importadas de los Estados Unidos por la agencia aduanera Rojin, y estaba destinado al señor Simón Montesino Zurita. En este momento se encuentra en investigación y no existen detenidos. Lo que preocupa también es que se encontró 36.000 fulminantes. Hemos identificado munición, y le digo, vainas vacías, recargables, y fulminantes, que sirven normalmente, bueno, el fulminante sirve para recargar una vaina vacía, etc., y los balines más. O sea, como ven, es tan ingenioso que pueden ser recargados con estos elementos las vainas vacías, se las puede utilizar varias veces. En ciertos casos ya no habría necesidad de importar cartuchos, sino directamente lo que les falta.